... Tenemos una nota muy interesante en línea porque en estos días se viene hablando de la posibilidad de que los Estados Unidos le compren petróleo a Venezuela ¿Es real esto? ¿Qué está pasando con todo esto? Vamos a ir a las fuentes, vamos a ir a Venezuela, vamos a conversar con Tony Bosa que es experto en petróleo, que es además economista y que ahí los saludo y que nos despeje una duda si también Tony Bosa es diputado Tony, aquí en Argentina estamos Eduardo Bior, Larry Levy y Hugo Gullman ¿Cómo estás? Saludos hermanos desde aquí de la patria de Bolívar Un placer de ver estar juntos Bien, también... Efectivamente soy diputado ante la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela por el estado de Zulia Ajá, ajá, bien Tony, ¿qué se sabe de la venta de petróleo venezolano a los Estados Unidos? ¿Esto es real? ¿Va avanzando? ¿Hay algunas informaciones que se contradicen unas con otras? Bueno, en principio es cierto, hay que confirmar el hecho de que de parte de la administración de Joe Biden hubo una delegación que se trasladó hasta Venezuela El propio presidente Nicolás Maduro ha aceptado públicamente que esta reunión efectivamente se dio donde hubo una representación del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y una representación muy pequeña del gobierno del presidente Nicolás Maduro y lo único que adelantó el presidente Nicolás Maduro es que se había dado en términos muy respetuosos cosa que en los últimos 5 o 6 años ha sido bastante extraño viniendo de la administración estadounidense en todo momento ha habido una permanente agresión verbal con hechos, con resoluciones desde el año por lo menos 2015 de forma abierta con la primera declaración de parte del expresidente Obama donde nos declara amenaza inusual contra la estabilidad política y económica de los Estados Unidos de Norteamérica a partir de ahí ha habido una serie de agresiones, muchas de ellas recogidas en decretos y resoluciones del propio departamento de Estado, el departamento del Tesoro sanciones que nosotros llamamos medidas unilaterales coercitivas que han venido aplicándose sistemáticamente contra nuestros patrimonios la conculcación por ejemplo de todos los activos de la empresa Cisco que es una filial de petróleo de Venezuela lo mismo pasó con dos empresas vinculadas al área de la producción de hidrocarburos en la derivación de petroquímica que fueron también secuestradas por el gobierno colombiano con la anuencia de los Estados Unidos de Norteamérica monómero de Venezuela y Colombia y bueno, estamos ante una situación no noble que estamos seguros que es producto de la situación europea de Europa del Este, de Ucrania y Rusia que ellos han cambiado la agenda respecto a eso y efectivamente se dio la reunión pero públicamente se desconocen los detalles exactos de ese tipo de conversaciones y a donde pudieran llevar también esa prospección también es un poco incierta porque bueno, depende de muchos factores Tony, te saluda Eduardo Vior ¿Cómo estás? Es decir, todavía a esta altura no puedes confirmar que haya negociaciones encaminadas a la venta de petróleo venezolano a Estados Unidos Sí, efectivamente como tú lo dices Eduardo hay unas conversaciones, indudablemente las hay todo induce a pensar por lógica simple que tiene que ver con el petróleo no creo que haya otra razón por la cual la administración Biden haga este giro tan inusual en su política que además no es exclusiva del partido demócrata sino que es una consecuencia permanente de la política exterior de los Estados Unidos de Norteamérica sea quien esté ocupando la silla en la Casa Blanca este giro no todo el mundo supone que tiene que ver con el petróleo es evidente que tiene que ser ese el tema principal nosotros hemos sido golpeados duramente porque nuestra tecnología petrolera ha dependido por 100 años de la tecnología estadounidense de hecho nuestros crudos pesados y las refinerías que nosotros tenemos en Estados Unidos y que fueron secuestradas todo está dentro de un mismo patrón de producción porque son crudos extra pesados la mayoría lo mismo pasa con las refinerías que tenemos en las Islas de las Antillas Curacao y Bonaire y Aruba y nosotros en este momento lo único que el presidente ha dicho públicamente es que ha habido una conversación respetuosa lo digo en esos términos pero no adelantó los detalles de la conversación por supuesto todo el mundo se atiene a que tiene que ver con la situación mundial la previsión de consumo de petróleo ruso y de derivado del petróleo la situación ucrania rusa etcétera y evidentemente todo da a suponer que la negociación tiene que ver con el petróleo por parte de los Estados Unidos y Venezuela por supuesto tiene una posición bastante coherente porque por un lado se ha enfrentado a dialogar porque ha sido el presidente Nicolás Maduro que en los últimos 5 o 6 años ha llamado al diálogo incluso a la administración estadounidense pero al mismo tiempo también vemos en las noticias como nuestra vicepresidenta actual está Eloina Rodríguez del Cieloina Rodríguez está teniendo conversaciones con el canciller Lavrov porque nosotros no estamos negociando por nuestra posición geopolítica estamos simplemente atendiendo un diálogo que fuimos los principales promotores y bueno el presidente y el alto mando militar y político de la revolución dirá los términos en el momento que ya los tengan definidos de este tipo de conversaciones que todo apunta que tiene que ver por un lado con el petróleo por parte de ellos y por otro lado las sanciones que nos han aplicado de forma unilateral e ilegal contra nuestra economía nuestras monedas etc. Tony te saluda Larry Levy una pregunta que tiene que ver con todo esto que no trasciende que es el contenido de las conversaciones con la delegación estadounidense hay quienes dicen que Venezuela no le vendería petróleo a Estados Unidos si Estados Unidos no reconoce la constitucionalidad de la presidencia de Maduro ¿hay algo de eso? bueno fíjate que una de las primeras cosas que hemos nosotros luchado en los escenarios internacionales en todos los foros internacionales que tienen aceptación mundial incluyendo la OEA con todo y el papel que ha jugado últimamente nefasto es precisamente el reconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro primero porque surge de una elección y recordemos que en Venezuela las elecciones son la cosa más pública y más registrada y más auditada del planeta hasta el expresidente Richard Nixon perdón corrijo el otro presidente Jimmy Carter Jimmy Carter Jimmy Carter ha dicho que este es uno de los sistemas electorales más transparentes de hecho aquí se audita el 50% de los votos porque tú votas con una máquina pero al mismo tiempo hay una emisión física y no pueden haber incompatibilidades numéricas porque cualquier persona lo detecta mira salieron tantos votos y tantos en la parte digital y además todo el mundo cada partido tiene una llave distinta si no coinciden las 7 o 8 llaves de los distintos partidos no se puede abrir el software es decir hay todo un proceso muy auditado pero de principio a fin a veces hasta se audita el 100% de los votos de tal manera que la legitimidad del presidente es incuestionable para todos los venezolanos ahora los Estados Unidos por una situación de conveniencia han venido no validando esa elección cosa que es absurda pero bueno es parte de los juegos geopolíticos es para Venezuela una cuestión fundamental el reconocimiento de la presidencia legal de Venezuela que es el presidente Nicolás Maduro Moro ¿por qué razón? más allá incluso de las formalidades de la política exterior tiene que ver con la preservación de nuestros activos tiene que ver con nuestra soberanía y la capacidad que tengamos nosotros de negociar nuestro propio destino ellos eligieron como lo han hecho en otros países como lo hicieron en Libia como lo hicieron en Irak como lo hicieron en Afganistán ellos montan un gobierno en el exterior un gobierno títere una especie de figurines que siempre hay recursos para pagarlos a veces montan tribunales de justicia a veces montan parlamentos en el exterior como una especie de espejo es un juego que está en los manuales que ya todo el mundo lo conoce eso lo hicieron con Venezuela montaron un tribunal supremo montaron una fiscal montaron un presidente que se auto eligió en una plaza todo eso en un país serio nadie tomaría nada de eso en serio pero quien lo está promoviendo es el país que tiene más bombas atómicas y que tiene más poder de coerción pero bueno ante esta situación Venezuela por supuesto se está plantando a que nos reconozca nuestra soberanía y nuestra integridad como país Tony es decir a esta altura aunque no se sepa si esas negociaciones van a avanzar hasta la venta de petróleo venezolano a los Estados Unidos lo que si puedes afirmar es que Venezuela no va a afectar para nada su alianza con Rusia no para nada de hecho es tan así que el mensaje que envió el presidente al enviar a su propia vicepresidenta a una reunión en Turquía con el ministro Lavrov es una clara señal que no estamos negociando principios que estamos negociando situaciones de conveniencia mutua que no afecten nuestros compromisos con terceros porque hay que decirlo en el momento en que Estados Unidos secuestraba nuestros barcos con gasolina y las vendía después en Florida o secuestraba por ejemplo nuestros barcos con 300.000 dosis de insulina bueno fue el gobierno y el pueblo ruso quien nos envió medicinas nosotros fuimos vacunados el 95% de la población venezolana fue vacunada antes de diciembre del año pasado ya hoy el 100% de las personas que podían acceder a la vacuna ya accedieron de tal manera que hemos sido uno de los países que más ha manejado con certeza el asunto de la pandemia gracias a que obtuvimos de Rusia un apoyo lo mismo que de China entonces Venezuela es un país en ese sentido muy coherente desde la época de la colonia cuando nuestros libertadores de ser respetuosos del derecho de los demás de hecho perdonen que haga esta referencia histórica no Bolívar y el ejército venezolano a cinco países ayudamos a liberar cinco países y retornamos sin haber tomado medio metro de ningún otro país es una tradición venezolana el respeto el respaldo a nuestros aliados y creo que eso jamás lo haría ningún gobierno venezolano por lo menos que se prese de ser coherente y es lo que estamos haciendo en este momento Tony vos sos experto en petróleo diputado por la hermana república de Venezuela muchísimas gracias por el contacto con Radio Rebelde gracias a ustedes hermanos saludos a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos